¿Quién va a creer eso? ¿Quién va a creer eso? Además, todas esas operaciones pues necesitan la autorización del presidente de la República y las tenemos. Yo tengo todos mis puntos de cuenta con Chávez, todos los tengo. Yo cuando tuve la certeza de que Nicolás Maduro traicionaría al gobierno de Chávez, tomé cuidado de tener todos mis documentos, los que tienen que ver con mi gestión. Y lo más importante de ellos son los puntos de cuenta del presidente Chávez. Porque los puntos de cuenta tienen, bueno, tienen en nuestra legislación. Son menos mandatorios que están todos. Todos los puntos de cuenta de Chávez, firmados por Chávez, todos los problemas. Estos no están aquí.